Aún después de haber visto estas imágenes el día sábado en un pleno acto de campaña de Donald Trump, ustedes ven ahí el momento en el que él se toma su oreja, se tira al piso, comenzaba una balacera, bueno, luego supimos que fue un intento de asesinato contra él, el tirador fue abatido y las especulaciones en este momento son muchísimas, no solamente en relación con la investigación por el hecho, sino también las derivaciones políticas que esto tiene en medio de una campaña electoral, electrizante realmente. Bueno, tenemos un lujo hoy también aquí que es la presencia de Inés Capdevila en los estudios, ¿cómo estás Inés? Hola chicas, ¿cómo están? Gracias, gracias por haber venido, por tomarte este tiempo de estar un ratito con nosotras. Bueno, empecemos primero por lo que se sabe hoy, ¿no? De lo que pasó, si querés vemos esta placa del minuto a minuto y a raíz de todos estos hechos, ¿qué es lo que hoy ya los investigadores tienen como probado? Ahí vemos cuando suenan cinco disparos, ¿no? Exacto. Lo primero que se escucha en la gente que estaba asistiendo allí al acto de campaña, provenían de este techo, ahí ven ustedes la fotografía, el tirador estaba sobre este techo con su arma apuntando contra Trump, manifestantes heridos, porque claro, a Trump el disparo le rosa la oreja, pero lamentablemente deja dos heridos graves y una persona muerta que se abalanza sobre su familia para salvarle y termina él muriendo. Luego es este famoso disparo, ¿no? Que rosa al presidente Donald Trump con una herida muy leve que no pone ni compromete su vida. El servicio secreto localiza al tirador sobre ese techo cercano y lo mata. Y hoy lo que se sabe ya es, bueno, alguna investigación preliminar respecto del perfil de este joven de 20 años que los testigos dicen que estaba merodeando ya en el lugar con alguna actitud sospechosa, que trataba de ver qué pasaba en los detectores de metales cuando él intentaba ingresar al recinto, que muchos testigos dieron aviso a las fuerzas de seguridad, pero aparentemente algo falló, ¿no? Una de las grandes fallas de seguridad de este atentado que sufrió el expresidente Donald Trump el sábado pasado. Esa, la que vos mencionabas, que los espectadores dieron aviso que había una persona vestida con ropa camuflada y un rifle semiautomático, saltando de techo en techo, le dieron aviso a la policía. Uno de los agentes fue, subió al techo donde estaba Crooks, el joven de 20 años que atentó contra Trump y al verlo bajó inmediatamente porque no tenía cómo confrontarlo, al parecer no tuvo tiempo de sacar su arma. En ese corto periodo que la gente baja, Crooks dispara contra el expresidente, lo hiere, hiere a otras dos personas y mata a un hombre de 50 años que trató de proteger a su familia. ¿A cuántos metros estaba el tirado? 150 metros, fuera del perímetro de seguridad. Pero de todas formas, hoy recién, hace muy poco, el Departamento de Seguridad Interior reveló que ese techo, precisamente desde el cual dispara Crooks, era uno de los puntos vulnerables que habían estado siendo monitoreados por las fuerzas de seguridad. Hubo tres agencias de seguridad, Servicio Secreto, que es el encargado de la protección presidencial, el FBI, que es algo así como la Policía Federal de Investigaciones en Estados Unidos, y por supuesto la Policía de Pensilvania, el estado donde era el acto. Entre ellos hoy se están tirando las culpas, pero ¿qué sucede? Ese lugar en particular había sido registrado como un punto débil para ser monitoreado y no sucedió eso. Una de las... Esa es precisamente la gran fase de seguridad. ¿Por qué? Porque Crooks, el joven Crooks, no logró entrar en el perímetro de seguridad porque, como vos contabas, había detectores de seguridad a los cuales tenían que sujetarse absolutamente todos los espectadores, toda la prensa, todos los funcionarios, todos los dirigentes republicanos que participaron del acto. ¿Se supone que es un lobo solitario? Hasta ahora la hipótesis es que es un lobo solitario. No han logrado... Quienes llevan la investigación, el FBI y el Servicio Secreto, no han logrado encontrar rastros de una trama mayor a una organización individual de este chico de 20 años, estudiante que hace apenas dos años se había recibido del colegio. Y creen, tampoco creen que haya un rastro ideológico en este atentado. Era afiliado republicano, había hecho alguna colaboración en el Partido Demócrata, sé que los padres están colaborando, por lo menos trasciende que están colaborando con la investigación, creo que hubo alguna declaración pública de su papá. No había ningún rastro, no había huella de ideologización, de radicalización tampoco, no había mucha participación en las redes sociales, que suele ser el primer lugar hacia donde van los investigadores a buscar algo que les permita definir el perfil ideológico y de discurso de odio en este tipo de atacantes. No hay nada, está bastante desnuda la investigación para tener el nivel de importancia que tiene esta investigación. Esto que sucedió el sábado, no solo altera la vida política de Estados Unidos, sino que fundamentalmente su futuro y pone al país en una encrucijada de seguir con este ambiente de violencia política y discursos de odio que lo están partiendo, o decir, bueno, esto es un enorme llamado de atención, un atentado que ponga en riesgo de esta manera la vida de un expresidente no puede suceder, hay algo que estamos haciendo profundamente mal. Hacia ese lado se enfocaron Biden y Trump este fin de semana. Yo leí algunas declaraciones públicas de partidarios de Trump, legisladores, independientemente de lo que han dicho tanto el protagonista que es Trump como Biden, que abonan estas teorías, tratando de atribuirle a Biden o a los posicionamientos ideológicos de los demócratas al discurso de odio responsabilidad en este hecho. Bueno, nos hace acordar mucho a lo que pasa en la Argentina también. Sí, exacto. Es un poco también los demócratas, lo que ellos dicen es el discurso de odio, el mayor propagador del discurso de odio precisamente es Donald Trump y siempre viajan al 6 de enero de 2021 para usar ese atentado contra la institucionalidad del país, la toma del Capitolio. Recordemos que fue un grupo de seguidores de Donald Trump que intentaban evitar que fuera certificado Joe Biden como presidente de Estados Unidos, los demócratas dicen esa es la bandera del ataque antidemocrático republicano. Hoy los republicanos usan exactamente lo que hemos de decir para dar vuelta el relato. Y obviamente esto a Trump ya venía surfeando la ola sin muchos problemas políticos porque la lupa estaba sobre la edad de Biden, sobre su performance en el debate. Esto a Trump lo que hace es subir varios peldaños más en los sondeos de cara al 5 de noviembre. Sí, un paralelismo, claro, ahí está la pregunta, va a ganar. Un paralelismo muy reciente que podemos hacer es el de Bolsonaro, que en plena campaña presidencial, es cierto que estaba más cerca el comisión. Faltaban tres semanas. Estaba más cerca. Era la primera vuelta. Sí, él queda herido de mayor gravedad que el caso de Donald Trump, queda internado. Sigue sufriendo las secuelas de esa herida arma blanca y finalmente gana la elección, ¿no? Es el antecedente, digamos, más reciente que tenemos para entender qué va a pasar, quién va a ganar. Ese es un gran antecedente, pero como vos decís, faltaba menos y también eran más las certezas porque había un enorme movimiento anti-PT en esas elecciones, recordemos las elecciones del 18 en Brasil. Y ese movimiento ya auguraba en los sondeos una subida bastante gradual, pero sistemática de Bolsonaro. Lo que hizo el atentado con un cuchillo contra Bolsonaro fue básicamente proyectar y acelerar esa tendencia. Acá es muy difícil. Falta mucho todavía, ¿no? Falta tres meses, cuatro meses. Y hay que ver qué pasa del lado demócrata, que ahora te vamos a consultar, Inés. Es una gran pregunta. Necesitamos tus respuestas, pero le damos la bienvenida también a Mauricio Zabalza desde los Estados Unidos para ver cómo se vivió desde allá y para retomar esta idea de cuál es el impacto en la ciudadanía, sobre todo en el voto independiente. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo están, chicas? Bueno, mira, la última noticia es que, bueno, el Servicio Secreto está admitiendo que hubo un fallo de seguridad, creo que se vio mundialmente, y están peritando el FBI el teléfono de este chico porque no encuentran ningún punto de dónde es que realmente esta persona termina haciendo este tipo de cosas, ¿no? Así que seguramente con el correo de las horas o los próximos días vamos a tener información sobre eso. Y a mí me da la impresión de que no solo lo posiciona a Trump, como decía Inés, perfectamente, sino que le hace un lío al Partido Demócrata. Esto le hizo un lío tremendo porque es un punto de quiebre. El Partido Demócrata estaba viendo, a mi entender y en una opinión muy personal, de que fue una emboscada lo de hacer el debate antes de las convenciones en junio. Nunca hubo un debate en junio, pero de cualquier manera había algunos candidatos y de última está la figura de Michelle Obama, que de acuerdo a las encuestas le ganaría a Trump. Este es el punto de quiebre. Yo creo que de acá en más me parece que Trump va a surfear tranquilamente hacia la elección. No creo que haya, estoy esperando realmente encuestas, pero no creo que haya muchos cambios realmente. Hoy, a partir de hoy y mañana, vamos a ver seguramente encuestas serias sobre cuál fue el impacto de esta cuestión, pero a mí me da la impresión de que el Partido Demócrata va a terminar dejando a Biden, porque nadie va a querer ser candidato de un partido que posiblemente pierda las elecciones. A ver, Inés, ahí es interesante lo que dice Mauricio también, que le quita un poco el discurso a los demócratas, porque ellos basaban su discurso en esta idea de que Trump es un fascista autoritario, y ahora Trump aparece en el medio de esta victimización real, por otra parte, porque le rozó su cabeza una bala. Se lo neutraliza, claramente neutraliza el principal argumento de campaña que tenía el Partido Demócrata, que era definir a Trump como la mayor amenaza contra la democracia, como un líder de deriva autocrática que sería o será, en caso de que gane, será inevitable. Eso hoy no lo puede volver a usar el Partido Demócrata, no lo puede usar Joe Biden, que se presentaba además como la antítesis de Trump. Recordemos que apenas asumió, se proyectó como el líder que pretendía recuperar y renovar la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global. Eso ya está neutralizado. Necesita buscar otros argumentos de campaña, además de defender su candidatura. Biden hoy está más a la defensiva que cualquier otro candidato presidencial a esta altura de una campaña. Hay dos cosas interesantes que retomo de lo que decía Mauricio. Por un lado, dijiste, Mauricio, bueno, para ir a perder con Trump, bueno, dejen a Biden, ¿quién va a querer ir a...? Claro, me parece recontravalido. Pero también dijiste que Michelle Obama podría dar la batalla, en términos electorales. Inés me frunce un poco la boca. Es que ella nunca ha querido presentarse, tener ningún tipo de candidatura. No, 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 nunca le interesa. No sé si leyeron al libro, lo deja clarísimo, no hay ninguna chance de que sea candidata. Lo que pasa es que es una candidata que, digamos, presenta una cara muy alegre contra cualquier candidato del otro lado. Pero son esperanzas bastante vacías por parte de cierto sector del Partido Demócrata. También es interesante, porque vos decías, bueno, tratar de alejar esta idea, ¿no?, después de esto que estamos viendo tan impactante, de que en Estados Unidos la violencia política prima. Pero la verdad que, si bien es una democracia a la que siempre miramos, ¿no?, por su solidez, por su extensión en el tiempo, tiene una larga historia de violencia política. Tiene, creo que son cuatro los expresidentes estadounidenses asesinados en el cargo. Tres los heridos. Tiene, bueno, de magnicidios, no sé, podemos empezar por Martin Luther King. O sea, tiene una historia de violencia política realmente. Sí, lo que pasa es que era una historia que, digamos, el último incidente así contra un presidente fue en el 81, recordemos contra Ronald Reagan, que eso fue un hombre con problemas mentales que intentaba llamar la atención de Jodie Foster, que era la actriz del momento. Y a partir de allí la violencia política, y sobre todo a fines de los 80 y en los 90, que fue la época del gran boom económico y de una cierta calma institucional, Estados Unidos empezó a pensar que había dejado la violencia política detrás y que ahora estaba unido frente a enemigos externos, por ejemplo, el terrorismo islámico a partir de 2001. Eso no sucedió en 2006 con la presidencia de Trump. Se exacerbaron los odios de uno y otro lado. Y eso hizo que en los últimos prácticamente ocho años los incidentes de violencia política se hayan disparado. Mauricio. Muchísimo. Y aparte Trump ha sabido encontrar grises en un montón de lugares, en el Código Civil, en el Código Penal, en la Constitución, y llegó a la Corte Suprema a declarar una inmunidad que me parece que es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Esto lo vamos a ver en los libros de historia, porque ahora no era la cuestión de que nadie está por encima de la ley. Ahora el presidente está por encima de la ley, ¿no? Y déjame retomar lo de Michelle Obama. Yo para mí, Michelle Obama, que ha salido en las encuestas, que sería antes de esto que pasó el sábado, ¿no? Que sería la única persona que podría ganar la elección. Yo tengo una impresión personal de que son amigos de los Biden. Jamás ella diría absolutamente nada, salvo, salvo, de que Biden no hubiera tenido opción por el debate que hicieron en junio, y vuelvo al mismo tema, que es histórico, jamás pasó, siempre fue en septiembre y octubre, y en la misma convención, dentro de un mes, Biden diga, resigno en favor de mi amiga Michelle Obama. Por eso está ahí. Ahora, claro, pasa esto de Trump, y me parece que cambia todo el tablero político, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y Biden, ¿cómo está? Te hago una pregunta que, si querés, es hasta pueril, planteada así, pero le vimos el fallido delante de Zelensky, diciéndole Putin, vimos la referencia a su vicepresidenta como Trump, en vez de Harris, o sea, ¿cómo está? Le han pedido exámenes públicos, el último examen fue hace como un año aproximadamente. Lo que pasa es que hay unas cuestiones con Biden. Cuando uno lo ve que está fluido, que está bien, es porque tiene dos teleprompters al lado de la cabeza. Creo que el día de Zelensky y Putin, creo que tenía los teleprompters también. Me parece que incluso los tenía. A mí los debía tener. Porque la toma parecía que los tenía, pero bueno. Sí, sí, pero Débora, déjame decirte algo. Trump hizo algo, no es santo de mi evolución, pero hizo algo que realmente es maravilloso cómo una persona de medios puede manejar, ¿no? Cuando él está abajo y el servicio secreto le dice neutralizamos a la persona, él hace un acting levantando el puño, diciendo peleamos, vamos a decir... Tres veces dice pelear. Fight, fight, fight. Y va a ser la foto de la década. Sí. A ver, ahí es donde el tipo, estando en el piso, se dio cuenta, con esto ganó la elección. Una vez. Clarísimo. No, esa foto, coincido, Mauricio, y te lo trasladamos. Esa foto de Trump con el puño en alto, la cara ensangrentada, rodeado por... Y diciendo fight, es la construcción de una épica. Y la bandera de los Estados Unidos que asoma sobre su cabeza. No, no, claro, es una épica que probablemente le dé muchísimos más votos. Yo, sin embargo, creo que es una campaña muy inestable, que está llena de... En una época, durante varias décadas, se creía que siempre las sorpresas que había en octubre eran lo que definían las elecciones en Estados Unidos. Y octubre, ¿por qué? Porque es el tramo final de la campaña. El 5 de noviembre es la elección, ¿no? Exactamente. Ahora, acá tenemos sorpresas cada dos semanas, sorpresas que en apariencia cambian la elección. Faltan tres meses, la economía está repuntando, el mes pasado fue el primer mes que la inflación cayó. Pero eso puede ser un argumento al cual se pueden aferrar los republicanos, los demócratas. Y ojo con otro, ojo con este aceleración de buenas noticias para Trump, pese al atentado, pero hoy también recibió una buena noticia por parte de una jueza federal de Florida que anuló el caso de los documentos clasificados que él se llevó de la Casa Blanca. Esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia, pasa desapercibida desde lejos, pero es una gran noticia. Comienza la convención. Una jueza que eligió él. Exacto, como la Corte Suprema también, ¿no? Exactamente. Pero ojo que no haya una reacción a todo esto, que una enorme porción de votantes independientes, que son los que deciden la elección en Estados Unidos, como en las elecciones en todo el mundo, digan, no creemos que un presidente con estos antecedentes, por más que haya sido víctima de un atentado, vuelva a ser el dueño de la Casa Blanca. Que controla la justicia. Claro. Ciudadanía independiente, ¿qué es más peligroso para el independiente? ¿Dónde está representado el peligro? ¿En Trump? Esto que apuntaba Débora, controla la justicia, la Corte Suprema, etc. El autoritarismo. ¿O en lo que representa Biden? No, no tanto por sus condiciones físicas o personales, sino por la cultura woke y esa crítica que está sufriendo. El independiente está mirando el precio de la gasolina y de los huevos. Óigense. Y lo está mirando por televisión. No, esa es la verdad. Y te digo más, yo siempre lo cuento, yo tengo un amigo que tenía un... Acá hay dos tipos de retiro, ¿no? La jubilación y el retiro que te van sacando del sueldo todos los meses y cuando te retiras tenés un dinero que va a la bolsa. Por eso es tan importante Wall Street acá. Y un amigo tenía 100 mil dólares cuando entró Trump y cuando se fue Trump tenía 400 mil dólares. Ah. Entonces, sí, sí, así como te cuento. Yo te creo. Entonces, explícale a mi amigo, independiente, de que vote a otra persona que no sea Trump. Sí, los marcados también tuvieron su récord ahora con Joe Biden, ¿no? Sí, sí, fueron unos meses, unos meses. Los números económicos de Joe Biden superan a los... También estaba pensando, Mauricio, en relación a estos posicionamientos, ¿no? Que la campaña de Biden también, desde el punto de vista ideológico, viró un poco hacia la derechización, digamos, para convalidar el discurso o el cambio de época respecto de la inmigración. Bueno, no solo la campaña, digamos, las medidas de gobierno, hace un mes y medio aproximadamente, lanzó una de las medidas más duras para un gobierno demócrata, que fue restringir el número de personas que pueden entrar por la frente de Asura a Estados Unidos. Obviamente que, en su, digamos, lucha desesperada para impedir que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, el Partido Demócrata está haciendo cosas que hace dos años parecen... Concesiones y penobretas. Y otra cosa también les quería preguntar, ¿no? No sé si está como tema de agenda hoy, porque se supo que el tirador utilizó uno de los famosos rifles que son casi emblemáticos, ¿no?, para la asociación del rifle, que han sido protagonistas... En realidad es un AR-15, que es la versión civil del M16. Claro, que es un poco el protagonista de muchos hechos muy trágicos, ¿no?, y de muchas matanzas y demás. Teniendo en cuenta, ahí está, ¿ves?, AR-15 semiautomático, bueno, acá este tipo de rifle que reivindican muchos de los que están a favor, ¿no?, de la libertad para la compra de armamento por parte de la ciudadanía estadounidense... Ese ícono de los defensores de la talencia... Claro, en la segunda enmienda. En la segunda enmienda. Entonces, ¿ese tema está o ya es un tema zanjado y no incide en la campaña? Hoy no es el... El tema de las tenencias de armas, hoy no es... Te diría que hay dos o tres más centrales. Inmigración, economía, pero ciertas partes de la economía. Por ejemplo, las tasas altas y el impacto que eso tiene en la posibilidad de comprarte tu auto, de comprarte tu casa. Y hay un tercer tema que los demócratas esperan poder seguir usándolo como un, digamos, para movilizar a su electorado, que es el aborto y ciertos derechos de la mujer. Esos son los tres temas que van a decir estas elecciones, además de lo que sucedió este fin de semana. ¿Querías agregar algo, Mauricio? Sí. No, no, no. Yo igualmente... A ver, yo tengo casi 60 años. Yo que un tipo que hizo un fallido golpe de Estado sea candidato y que vaya a ganar las elecciones me da un poco de pavor. Te digo la verdad. Por eso te lo digo y que tengo una mirada crítica ante Trump. Trump, pero bueno, los hechos, la Corte Suprema, esto que pasó el sábado, pareciéramos que nos estamos justamente enfocando en esto. Lo de las armas no se va a tocar. El orador principal de la Asociación Nacional de Reefers es Donald Trump. Así que olvídense que no va a ser un tema para nada. Y es verdad, lo que dicen es lo del aborto. Y yo creo que es la gran esperanza que tienen por ahí los demócratas, que las mujeres salgan de masa. Pero ¿qué pasa? Quizás los que menos tienen, los que menos dinero tienen, ese día no salen a votar. Esa es la cuestión. Bueno, la elección no es obligatoria, se hace un día martes. Históricamente ha sido así, ¿no? De todas maneras, es tal el nivel de polarización que eso también actúa como un elemento de movilización. Exacto, movilización. Bueno, pasó en Francia, ¿no? Exacto. Y eso es un buen ejemplo de lo que la verdad es. La capacidad de sorpresa de campañas y momentos tan volátiles en la historia de los grandes países. Bueno, en Francia en una semana cambió la tendencia. O sea, había ganado Marine Le Pen y en el ballotage se da vuelta, la ciudadanía francesa dice, no, 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 vamos a ponerle un freno a esto, sale masivamente a votar, crece el número de electores y da vuelta a la elección. Y ganaste la extrema izquierda. Exactamente. Tal cual, tal cual. Acá me queda una duda con lo de Trump, que te lo quiero trasladar, Mauricio. Tal. ¿Cómo fue la recepción o el impacto en la opinión pública en general, pero sobre todo pensando en los referentes de opinión? Bueno, él tiene, no sé, desde los artistas, los referentes culturales, muy en contra. La pregunta es si hubo un repudio generalizado al atentado o hubo algunos que se hicieron los distraídos. Algunos se hicieron los distraídos, hay que decir la verdad. Y te digo la verdad, y salieron algunos líderes a decir, hay que bajar la atención, incluso los diarios más importantes hacen columnas de opinión sobre el tema. Yo le estoy diciendo que vivo acá hace 22 años, se va a poner peor, se va a radicalizar aún más. Me da la impresión porque el discurso que estaba haciendo Donald Trump, cuando pasa lo que pasó, él estaba diciendo que iba a mandar a juicio por traición a todo el gobierno de Biden. Sí. Atento, porque le dieron la inmunidad. El Congreso, la Corte Suprema le dio la inmunidad, ¿no? Entonces, por eso te digo, se vienen temas, yo coincido con Inés también, que esto es muy inestable. Hillary Clinton ganaba hasta que mostraron los cimeles de Comi una semana antes, ¿me entendés? Si no hubiera sido Hillary Clinton definitivamente. Sí. Pero bueno. También hay algo particular del sistema electoral estadounidense, me acordé por lo que dijiste de Hillary Clinton, ¿no? Y quién es el que más votos recibe, claro, y cuáles son los estados que definen. Eso es decisivo. Entonces, es interesante comprenderlo. El voto general, el voto popular, no define quién es el presidente, sino que lo define el colegio electoral en función de quién gana en cada estado y cuántos asientos del colegio electoral tenga asignado ese estado. Por eso, hoy, como siempre, las elecciones en Estados Unidos, pero hoy más que nunca se van a decidir en seis o siete estados. Seis o siete estados que en las elecciones de 2020 eligieron a Joe Biden y hoy, según los sondeos, marcan una diferencia gigantesca o bastante por encima del error muestral a favor de Donald Trump. Ahora, Trump dijo que va a mantener la agenda, que se va a la convención republicana de Milwaukee, si no me equivoco. Va a cambiar el discurso. A eso hay que estar atento. Cuando dijo que iba a cambiar el discurso, que había pensado un discurso y que iba a dar otro. Y otra cosa muy importante, hoy dice quién va a ser su vicepresidente. Y ahí también va a mostrar qué tipo de gobierno quiere. ¿Hay candidatos? ¿Hay dos candidatos? Yo, para mí... Sí, hay candidatos. Sí, sí. J.D. Vance y Marco Rubio. Para mí va a ser Marco Rubio, es una opinión personal, ¿no? Por la cuestión de la inmigración. La inmigración es el tema número uno de la campaña justamente de Donald Trump. De hecho, estaba mostrando un gráfico sobre el mal que le hace la inmigración cuando él da vuelta la cabeza para mostrar a la pantalla. Sí, interesante. Bueno, nos abre todo un gran debate que quizás debiéramos hacerlo en otra oportunidad porque ya nos quedamos sin tiempo. Fíjate que el eje inmigratorio es el eje también de campaña en Europa. Porque es el fenómeno que hoy decide la política interna en los países que son imán de la inmigración, que son los países más desarrollados. Por eso te preguntaba cuál es la amenaza mayor para el independiente. La amenaza mayor, bueno, Maruicio lo definía. Hoy lo que va a definir el voto es, por supuesto, la economía. Pero después hay otros dos o tres niveles. La inmigración y cómo se lea la inmigración. Porque ahí también depende mucho el discurso que imponen los candidatos. Vos recién mencionabas a Marco Rubio. Marco Rubio hace un par de semanas en una entrevista con CNN dijo que Estados Unidos estaba lleno de inmigrantes ilegales y que todos ellos salían todos los días a matar gente en la calle. Claro, son discursos extremos. Eso está a diario. Exacto. Eso está a diario. Y también depende cómo cada uno presente eso. Apoyado por los diarios. Por ejemplo, el New York Post, que es evidentemente republicano, todos los días sacan la tapa a algún hecho ilícito que cometió un inmigrante ilegal. Claro, no muestra que el porcentaje de los realmente residentes o ciudadanos de este país es muchísimo mayor. Eso no se muestra, ¿no? Pero bueno, son casos de pronto resonantes y que lo muestran a nivel nacional, ¿no? Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Muy interesante tu mirada. Gracias, ¿eh? Bueno, Inés, un lujo que hayas venido. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotras. Bueno, otro de los temas del día, sin duda, es el tema del dólar. Bueno, los modos.